Este martes se desarrolló en Nicaragua el tercer simulacro nacional ante sismos, ejercicio que ensaya la preparación y la respuesta de las familias, las comunidades y las instituciones públicas y privadas ante un evento de gran magnitud. Los planes contingentes que tenemos previsto ante terremotos, ante tsunamis, los planes de respuesta de las comunidades, estamos articulando un esfuerzo de respuesta, un esfuerzo de operaciones humanitarias, de auxilio y socorro a la población. Es decir, esto que estamos ejercitando ahora es lo que venimos trabajando desde siempre, con todas las comunidades, con los barrios, con las escuelas, con los hospitales y lo estamos poniendo en práctica. A las 10 de la mañana las instituciones nacionales se activaron en todo el país ante la hipótesis de un terremoto de 7.4 grados de magnitud en la escala abierta de Richter que sacudió las costas del Océano Pacífico Nicaragüense frente a Masachapa. Han prestado de manera exitosa a evacuar sus viviendas, los lugares de riesgo y están en camino hacia las zonas de seguridad. El 95% ha sido un éxito el cumplimiento del plan de contingencia que cada una de las comunidades posee. He estado monitoreando todo el departamento de Managua, realmente el ejercicio está fluyendo muy bien, más o menos en los tiempos establecidos. La evacuación de las instituciones y principales centros se realizó, inclusive en muchos de los casos tiempo récord. Una vez que hagamos el balance institución por institución, podemos precisar, pero realmente los tiempos han mejorado sustancialmente, sobre todo las medidas que todos los participantes vienen desarrollando. El SINAPRED decretó la alerta roja para todo el Pacífico de Nicaragua, activando todas sus estructuras territoriales para atender a las personas afectadas. Con mucho éxito se desarrolló el tercer simulacro de desastre natural en todo el municipio de San Juan del Sur, en el departamento de Rivas, donde los cuerpos de rescate, policía nacional, gabinetes de familia, comunidad y vida realizaron trabajos de evacuación en los diferentes establecimientos e instituciones que se ubican en la zona costera, con el objetivo de salvaguardar la vida de los pobladores. Al menos unos 7.000 pobladores de las zonas costeras de Pochomil y Mazachapa, en San Rafael del Sur, también participaron este martes activamente en el tercer simulacro nacional de protección y resguardo ante sismos, orientado por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Tras activarse el sistema de alerta temprana a nivel nacional y sonar la sirena en los más de 32 kilómetros de zonas costeras, las familias hicieron uso de las rutas de evacuación y la zona de seguridad establecida en el lugar conocido como El Escudo. Mientras personal médico y pacientes del Hospital Primario de El Sau se desarrollaban con normalidad sus actividades de rutina, se activó la sirena que alertaba la ocurrencia de un sismo de magnitud 7.4 grados en la escala abierta de Richter, situación ante la cual se dispuso la evacuación del centro asistencial a fin de resguardar la vida de cada uno de los que se encontraban en su interior. Esto como parte del ejercicio de simulacro que el gobierno orientó a través del SINAPRED. Omar Arias, responsable de prevención del hospital, explicó que desde hace una semana se estuvieron realizando las coordinaciones para lograr una mayor efectividad en el trabajo preventivo y de cara a proteger la vida de las familias, donde actuaron la población, ejército y brigadas locales. Los trabajadores del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA participaron esta mañana del tercer simulacro nacional de sismos, demostrando mayor organización y efectividad que en ocasiones anteriores. El simulacro tiene como eje la seguridad de nuestro personal, en la mayoría de los casos mujeres. En este caso evacuamos a 59 mujeres y 19 varones, para un total de 78 personas. Y lo consideramos que es un simulacro muy exitoso, pues como ustedes ven, logramos bajar ese edificio de cuatro plantas en dos minutos y medio. Más al norte de la capital, un poco más de 300 trabajadores del edificio central de Telcor y Correos de Nicaragua evacuaron las instalaciones, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad ante el simulacro de sismo. En la hipótesis ocurrió en puntos de las 10 de la mañana. Nicaragua es sede de la séptima consulta regional de líneas de ayuda para niños y niñas de América y el Caribe, que se realiza del 22 al 24 de septiembre en la capital. En Nicaragua este servicio se brinda a través de la línea gratuita 133, la cual recibe 4.000 llamadas promedio a la semana. Nicaragua es una de las 10 de la mañana.